Que me voy pa' la marimba, pa' los potros, pa' los potros, que me voy pa' la marimba, pa' los potros, que esta noche hasta soñado, que iba pa'l coto, que iba pa'l coto, ya me voy por mi caballo, para el cerrado, y el pañuelo para el polvo, ya está amarrado, cuando yo voy a la saca de la yegua, y me encuentro cerca de Betal Arena, se me rinden los sentidos de la belleza, y se canta en sevillana marimena, y su andango de huerva. Y entre la nea de Lucio crían los patos reales, crían los patos reales, y entre la nea de Lucio crían los patos reales, y entre la nea de Lucio crían los patos reales, crían los patos reales, jugando cuatro chiquillos, cruzaban los geniales, jugando cuatro chiquillos, cruzaban los geniales. Y en un cajón de madera, y en un cajón de madera, con dos cañas a los laos, van robando la barima, el sueño vuelve y me dao. Tengo una yegua en la madre, que no la tiene cualquiera, Tengo una yegua en la madre, que no la tiene cualquiera, Tengo una yegua en la madre, que no la tiene cualquiera, que no la tiene cualquiera, nunca estuvo en una cobra, pero pa' mí es de primera, porque el caballo que monto, nació de ella en la vera, cuando voy a la marimba, y la llamo desde lejos, alza la cara y relincha, porque saben que a su potro, yo le llevo la comida. Romper silencio del coto, unos cantes marismeños, el crujir de una candela, y el relincho de unos potros. Cae la noche en la marimba, echa un pienso a los caballos, y echa un pienso a los caballos, que al primer rayo de sol, hay que recoger y ganar, todavía humeantes, los troncos de las candelas, y es que solo hace un instante, que entre copas de aguardiente, se hablaban de cría y madre. Amaneció, amaneció, ya estoy nervioso, ya pa' ruta o la yegua que pa' monte va su potro.